Diablo, me rompieron con el lodo, loco. Me tumbaron. ¿De dónde fue, Erick? ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a caer, me voy a caer! Están atrás de nosotros, me voy a caer, sí. Fue un a-strike que meto un gome. Coño. Espérate mejor. Espérate mejor. Espérate mejor. Espérate mejor. Coño, me cago en Diablo. ¿Qué pasó, Popo? Me tiraron, casi me matan y me tiraron del pe... Guau, que habladore. cruzo para allá tiempo que paga la vuelta como él sabía que yo venía eso fue la chingada no la chingada es realmente todo se necesita conseguir el gemita para no los dos y luego el gemita es muy sencillo se paró a mi hermano E.A.A.A. no no para Ricardo ahora Ricardo está parado ah Ricardo ya salió está bien ok esto no está bien porque tenemos que conseguir no hay no hay no hay no hay acá hay un load un load con todo y humito en la baña está conmigo aquí está conmigo aquí está arriba está arriba aquí hay uno cuantos son está conmigo abajo si abajo están abajo pero le está corriendo ahora mismo ¡Sí! ¡Delar! ¿Tú tienes el HB? Sí, están en el edificio al frente ¡Aquí! ¡Ven a este! ¡Ven a este! Esto está marcando nada Sí, está marcando ¡xi! ¡Ven a este! Ventexsr! We about started shooting a gun Está levantado Soy yo, soy yo. Si, justo en la cuarto me pueden parar. Jari, que ponte los platitos. Voy para allá. Y no fue de aquí mismo que lo mataron. Ya lo mató, ya lo mató. Ahí está el lodo, pero tienen que tirarse a un techo alto. Déjalo, viene para acá. ¿Quién viene para acá? El del camión. Lo mató. Lo mató. ¿Eh? Todo está lleno de gente aquí. Lleno de gente. Es que de allá era que estaban disparando. Y de aquí, mira aquí, aquí. Está de los lados arriba. Arriba. Maldita. Dame el culazo. Si tú no lo matas. Si tú no lo tomas, yo no puedo cogerlo. Arriba. Déjame ver si puedo subir por la escalera. Espérate. Pero hay uno, hay dos o hay cuánto. Se fue el tipo. Parece que ese fue el tipo Estan tirando Cogí, cogí Estan tirando, están tirando de atrás De atrás es Ricardo Si Uy diablo Oh my god Del techo del otro lado de ustedes De aquí Si, de azul Si Yo sin bala Uy O sea, este es el edificio que tenemos que coger Este juego está Está complicado Uy, está cayendo gente conmigo Uy, 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 uy Y no sé de dónde Que es para allá Erick Que tú andas No, no, yo tengo Pila de gente por aquí Si, que hay una gente que creo que está en ese techo El techo es lo del hotel Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Que duro se están dando Duro, duro Misionero, ¿tiene gente en el edificio de allí? Si, lo sé Que maldito Ese maldito este, yo no se sube por la escalera Solamente tirándose Uy, se tiró a una gente aquí Ok, yo vivo Uy 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 Se tiraron para tu lado Erick Pablo Si, 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 ellos están tirándome granada Duro Coge ahí, palomo Mierda Mierda, ¿quién pararon? Oh, fuck ¡V Luciano! El baño Y El baño El baño El baño El baño El baño Deja Tu va a ser La ollie El baño El baño El baño La ollie ¡No jodas tú, hombre! ¡Mierda! ¿De dónde? De ahí mismo, está el logra. Hay tres. Hay tres. Ricky, ¿dónde tú vas a caer, hermano? Sí, sí. Tengo una caja de placa también. Estoy adentro. La va a tirar de una vez. Yo quiero mi lodo. La coseta ahí. Sabroso. Yo tomo un arma. Tomo un arma. ¿A quién? ¿A lo del Lodi? ¿Eh? Avísame, avísame, para yo tirarle también. Que están ahí, están ahí, están esperando, están esperando. Uy. Uy. Down al otro. Ya, están dos down. Ya. Ya, yo lo tumbé a los dos. O sea, yo lo remate a los dos. Sí, yo lo remate. Voy para allá. Hay gente aquí. Yo tengo que subir para allá, para poder tirarme. Yo no llego. No llego de balas. Te agarraron balas Ricky, te agarraron palas. Te agarraron balas, Riki. Tengo una caja de balas, tengo una caja de balas. Hola, realmente. Me voy a dejar ahí. Tenga, coges puli-loads logo, puli-loads. Si. Ok, tu tienes caja de bala, eh, eh, libera Sinero, tu cogiste tu sniper, loco, yo sin querer lo deje allí Yo cogí un sniper, cogí el mío Aquí hay un sniper Yo lo que quiero es que tú vengas, Eric Ya voy para allá, voy para allá Diablo, ese maricón armo esta... 38 tiros No, o es que no la tiene completa Hay gente aquí Hay una gente aquí conmigo Hay una gente aquí conmigo Otra gente conmigo Diablo Y el otro, y el otro Se tiro, se tiro El que se tiro, el que se tiro yo lo mate Eric, ven para acá, hermano, ven para acá Hay gente aquí Diablo, pero heavy, que se tiraron ellos Mi amor, mi amor, ven para acá, ven, ven, ven Voy para allá, voy para allá, voy para allá, mis corazones Yo sé que me extraño No podemos pelear sin... Uy, sniper, sniper, cuidado Eric Si, me prueba ¿En dónde? En tu momento Hay gente subiendo aquí, yo creo O son ustedes, que se están moviendo Yo me estoy moviendo Hay que poner una minita aquí, yo no tengo mina Ahí está Ahí está En el shopping Estaban disparándose Coño ¿Quién que tiene caja de bala? Yo, gratuito Si, loco No tengo bala, no tengo bala ¿En el carri... mierda? Closer Tirense, abajo Tenemos gente en el Harbin, oyeron? Como si fuera ahí Un carrito Diablo quedo vivo Donde Entra en los dos 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 Entra en los dos